Hola, soy Belén Suárez, representante de la Universidad Nacional de Lanús, que ubica en Buenos Aires, Argentina, y representa el grupo de estudiantes que están participando en este proyecto desde el año 2020. Junto con docentes estamos creando marcos de referencia, como así también trabajando en diferentes líneas de trabajo. Creo que es muy importante la participación de los estudiantes en este proyecto, ya que podemos enriquecer el diálogo dentro del ámbito académico y esto es muy importante porque no siempre se nos dan estas oportunidades. Nuestra participación debe seguir de manera constante en este tipo de proyectos, ya que lo que nosotros aportamos es una mirada distinta. Es importante que se nos reconozca nuestra voz, es importante que estén representados todas las edades, tanto desde los que arrancan en los primeros semestres como los que siguen hasta los últimos, como así también poder establecer un programa o un plan para que esto continúe en el tiempo. Creo que es algo importante de acá en adelante la sostenibilidad del proyecto. Lo que es trabajar con planes que vienen desde la Unión Europea en América Latina es muy valioso, porque hablamos de términos de innovación y tecnología, que tanto en los currículums académicos como también en lo que es en la educación en general, son muy valiosos. Entonces, me parece importante que podamos aprovechar estas oportunidades dentro de lo que son las universidades latinoamericanas, porque son únicas y están muy buenas para implementar en todo el continente. Muchas gracias.